Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de favoritos de abril, van a ser 5 y bueno vamos con el vídeo Bueno el primero que os voy a enseñar es la crema de día de leche de cabra de Ciaja Que trae 50 mililitros, dice que hidrata intensamente y nutre la piel Suplementa el déficit de sustancias naturales, alisa las alugas, calma con eficacia las irritaciones de la piel Yo lo utilizo tanto para mañana como por la noche, lo podéis ver bien Me hidrata muchísimo la piel, aparte de dejarme muy buen olor en ella y muy buenas sensaciones, de dejármela suavísima Y me encanta la verdad Otro producto favoritísimo de este mes que lo estoy usando muchísimo Es esta colonia de la marca gotitas, veis ahí gotitas de energía No sé cuánto treme, me imagino que 50 mililitros, huele genial Trae este tapón que aquí absorbe genial, este tipo spray La puedes usar tanto de diario como de... para algún evento especial Ya que se queda el olor varias horas, sobre todo impregnado en la ropa y en la piel y va soliendo a él Yo le daría un olor así como muy elegante y muy bueno Bueno, el producto estrella de todos los meses, ya lo sabéis, el acondicionador de Iberrochel de la gama reparación Me encanta, trae 150 mililitros para cabellos muy secos o encrespados Me deja el pelo súper liso, súper suave además, muy fácil de desenredar Y me encanta, dice que repara y desenredar fácilmente tus cabellos muy secos y encrespados Gracias a este acondicionador li con aceites nutritivos de jojoba y almendra dulce Procedentes de la agricultura biológica Alisados, nutridos y más resistentes, tus cabellos quedan flexibles e infinitamente suaves al tacto A mí me encanta, ya lo sabéis y totalmente recomendable Otro producto favorito es este crema de manos de la marca Cristalíneas de Delicia de Frutas Trae 30 mililitros, no dice nada especial sobre ella Pero te deja un olor muy acidulado en las manos así como también muy afrutado Te dura el olor igual en torno a una hora en las manos que está genial Además a mí me lleva incluso dar hambre Te da muchísima, muchísima hidratación y además con muy poquita cantidad que eches te vale Y bueno, lo que ha sido el gran descubrimiento para mí este mes de abril Ha sido este tratamiento en crema sin aclarado De Lebron de la gama Salon Hits, el 11 Benefits 350 mililitros Dice, bueno, dice solo el uso, no dice nada especial Pero sirve contra el escrespamiento Sirve para dejarte el pelo más liso, más suave Para darte más volumen, para peinarlo genial A mí sobre todo me ha solucionado el tema del encrespamiento Yo lo tengo de normal muy, muy encrespado Lo puedo asegurar, o sea, en plan de llevarme como por aquí el encrespamiento Me lo ha bajado muchísimo También el olor es increíble, me encanta Y ha sido el descubrimiento de él O sea, haré ya una review más en profundidad de él Y bueno, hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí